Hola chiquillos de Arrancagua, nosotros somos Power Jam, yo soy Alejandro, guitarrista de la banda, él es Patrick, organista y guitarrista. Hola a todos. Vamos a llamar a la banda de tributos de los 70, lo mejor de los 70, ¿cierto? El mejor de los 70. Crédence, Garton, Hendrix, T-Purple 2, ZZ Top, Rolling Stone, Beatles. La banda de la casa de la Rock Café de Sanchego, el Costa de Aracenter, donde tocamos todos los viernes y sábado. Y esta semana nos acercamos un poquito de Arrancagua, ¿cierto? Les invitamos entonces al concierto de Punta del Este de la discoteca, a la entrada de Arrancagua, donde tocamos a partir de las 23... De las 23 horas más o menos. Más o menos. Entonces les invitamos a ese evento particular. Quedan todos los invitados a escuchar el mejor rock de los 70. Punta del Este.